En esta edición de las Creative Talks Podcast, hablamos de la muerte por borrado. ¿Qué pasa si una red social a la que le dedicaste décadas de tu vida decide borrar todo de ti? Güey, o sea, yo he dedicado mi vida entera, ¿no? Desde el 2007 hasta el 2021 y de repente de buenas a primeras me dices que ya se fue todo al carajo, ¿no? Él sintió este como traición, ¿no? Y lo que más profundiza es en el tema de decir, no solo sentí la traición por haber perdido la información, sino sentí la traición porque yo confiaba en YouTube. Y de repente encontré una investigación donde más de 8.000 usuarios de Facebook mueren cada día y para 2060 habrá cientos de millones de usuarios muertos. En Media, hablamos de El Tiger Blanco, disponible en Netflix. Es un ser humano que está luchando contra todo un sistema y que al final la crítica directa no es a este ser humano, es al sistema, a la democracia. Y lo pongo entre comillas, ¿no? Al cómo funciona el tema de la movilidad social que en realidad no existe porque es como una trampa. El medio o el personaje y Valram es como un pretexto para meterse en el fango de lo que en realidad el sistema está construyendo. Y Clubhouse está enfrentando la guerra de los clones. Analizamos el impacto de la revolución del audio social. Disfruten esta edición de las Creative Talks Podcasts. Black Creative Intelligence presenta La productora de podcast más importante de habla hispana. Por fin, son. Es un placer coincidir en esta línea de tiempo. Yo soy John Black y les doy la bienvenida a las Creative Talks, este podcast donde hablamos de creatividad, diseño, innovación, negocios y futuro. Y como cada edición, Fernanda Rocha, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Estoy muy contenta, como cada semana, de estar aquí con ustedes y con todos los temas que vamos a hablar el día de hoy. Estoy muy emocionada. Así que empecemos. Tema de la semana. Este es el tema que nos robó totalmente la atención. Tema de la semana. Hay un autor que está muy orientado hacia el tema de la ciberpsicología o la psicología cibernética y todo lo que hay alrededor de eso. Además, hace trabajos también de diseño estratégico, entre otras cosas. Creo que, como todo, se dedica a un montón de cosas. Pero su tema central es esta parte de la cibercultura y está muy preocupado sobre temas que giran alrededor de esto, sobre todo como temas como lo que hemos platicado en los dos episodios anteriores sobre los casos o el tema que atiende Coded Bias y el tema de las inteligencias artificiales, etcétera. Pero hace poco, hace una semana, leí una de estas pestañas, ya sabes, que guardas y dices voy a leer esto en algún momento. Bueno, pues yo soy esa persona que sí lee las pestañas que guarda, no las dejo abandonadas. Y entre esas pestañas me topé con uno de sus artículos porque tiene un blog en donde escribía, el titular dice, preparándose para la muerte por borrado, por delayed o delation. Y dije, ¿qué es esto? Entonces me metí a leer y al principio creí que era una historia sobre alguien que había tenido un canal de YouTube o una lista de reproducción y YouTube se la había borrado. Pero conforme más ya terminé la lectura y más me adentré hacia lo que se refería, pues me di cuenta que no era así. Era más bien, y esto es una historia de él, es una historia personal, donde nos cuenta que, pues, él desde que, pues, tuvo contacto con YouTube, sobre todo se enfoca en YouTube, y habla sobre cómo fue su vida, ¿no? Cuando él tenía 13 años y se topa con esta herramienta donde dijo, guau, o sea, el primer video que vio es un video que se llama Muffins y le pareció que era el video o la cosa más divertida que había visto en su vida. Y después fue agregando a ese playlist, pues, videos como Charlie el unicornio, que para quien no lo ha visto, pues, meta hacia YouTube y escriba así. Y entonces, de repente, a esa escasa edad de 13 años, YouTube se había convertido en su hogar, donde había seleccionado innumerables creaciones y se había convertido en un curador de contenido, que esta es la parte que me llamaba la atención. Yo al principio creí que era un canal en donde él generaba contenido, pero no era así. Lo usaba como una especie de repositorio, de base de datos, en donde él iba almacenando, pues, todos los videos que se iba encontrando y que además cuenta una cosa muy importante. Estos videos los guardaba con la intención, sí, de consultarlos más tarde, pero de consultarlos más tarde con sus amigos. Él hacía pijamadas en donde les decía, ¿quieren ver lo que encontré en YouTube? Y en esta curaduría les enseñaba a sus amigos todas las colecciones que tenía de las cosas increíbles que él había encontrado. Y eso lo hacía tener una especie de liderazgo y de, pues, más engagement en su grupo social, ¿no? Porque decían, wow, tú siempre encuentras cosas increíbles. Entonces, eso no solamente era su vida digital, sino era su vida digital que apalancaba de alguna forma su vida social en el mundo análogo. Y así nos va contando, pues, cómo fue curando contenido, fue creciendo, se fue haciendo, pues, más sofisticada su búsqueda, sus intereses crecieron, fue haciendo, pues, estas como búsquedas mucho más profundas, etcétera. Pero lo más importante es que todo esto se iba almacenando en el mismo playlist. O sea, él iba guardando todo en este mismo playlist. Y un día despierta y, pues, creo que, pues, cada quien tiene sus rituales digitales, ¿no? Pero yo coincido con el de él, donde dice que lo primero que hace es como hacer un escaneo de los correos electrónicos que recibió. Entonces, pues, como todas las mañanas se levanta a un cafecito a ver su computadora y de repente ve un video de YouTube donde le decía, oye, hemos eliminado tu lista de reproducción porque infringe con las políticas en donde se ven afectados niños y, pues, adiós, ¿no? Esta es tu primera advertencia, pero se borra tu playlist. Entonces, dice que él tuvo una especie como de catarsis en donde dijo, ¿qué? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué video, no? Yo nunca he puesto ningún video que atente con ningún niño, no sería capaz de hacer eso. Y luego es, pero si esto es una advertencia y es mi primera llamada, ¿por qué me lo borran? ¿Por qué no me avisan, no? Y entonces empezó como a sentir esta frustración de, güey, o sea, yo he dedicado mi vida entera, ¿no? Desde el 2007 hasta el 2021 a curar contenido y de repente de buenas a primeras me dices que ya se fue todo al carajo, ¿no? Él sintió usted como traición, ¿no? Como cuando te traicionan a ese nivel. Y lo que más profundizas en el tema es decir, no solo sentí la traición por haber perdido la información, sino sentí la traición porque yo confiaba en YouTube. Y hace esta referencia sobre cómo hemos venido confiando cada vez en nuestras plataformas, en nuestras herramientas, pensando que como ellos tienen millones de dólares y una infraestructura impresionante, pues ellos se van a hacer cargo de nuestra información y la van a salvaguardar, perdón, por siempre y para siempre. O sea, y dice, ¿qué nos hace pensar que en el mundo digital no ocurre lo mismo que en el mundo análogo, como cuando construyes un puente, pues ese puente si no tiene mantenimiento se va a destruir? Dice, y si haciendo esta analogía, si el internet es la carretera de la información, ¿qué nos hace pensar que esa carretera no se va a desgastar, no se va a destruir? Y un día las plataformas van a decidir, oye, ¿sabes qué? Ya se llenaron nuestros servidores, adiós todo y como un reset, ¿no? Entonces, él tiene todas estas reflexiones donde me hizo ver desde otra perspectiva y con mucho más humanización, ¿no? Como la relación que tenemos con la tecnología desde el punto de vista de lo que no tiene que ver con tecnología, sino de lo que tiene que ver con nuestro estilo de vida, con las cosas en que confiamos, en quienes confiamos. Y habló sobre, es que me encanta cómo lo puso, ¿no? Es como, me pregunté a mí mismo si podría engañar a la máquina para que por favor me devolviera mi lista de reproducción. O sea, se cuestionó muchas cosas. Y de repente, pues ante esto y ante lo que él se dedica y lo que ha investigado, encontró una investigación donde más de 8 mil usuarios de Facebook mueren cada día y para 2060 habrá cientos de millones de usuarios muertos. A finales de siglo va a haber 2 mil millones, por lo cual significa que algún día van a haber más usuarios muertos que activos en las plataformas más populares de la actualidad. Y él, ante todo esto, se preguntó ¿cómo es un cementerio digital global en línea, no? Entonces, no solamente tenemos dos perspectivas, la muerte de algo que es intangible y desaparece, es decir, el contenido, en este caso la lista de reproducción, sino por el otro lado, la muerte real de personas que van a dejar, pues ahí en el internet, pues un cadáver, ¿no? De lo que fue su vida. Y él justo decía eso, es después de todo, es una condición humana y aunque la pérdida podría trivializarse en una lista de videos, se siente mucho más que eso. La muerte de mi lista de reproducción se siente como perder el progreso o algo apreciado, pero también se siente como si hubiera perdido una parte de mí mismo. Esta parte fue la que más me enganchó porque me puse a pensar en tareas y cosas que hacemos en la vida cotidiana. Yo soy un curador de contenido, me encanta estar curando, tengo mi correo, o sea, soy un freak de la organización del contenido, tengo mi correo categorizado por etiquetas, o sea, tengo todo ahí. Y esas cosas que están en mi correo electrónico, para ponerles el ejemplo, no tienen respaldo porque están ahí. Entonces, cuando yo quiero saber algo de, no sé, de ciencia ficción, ya tengo una carpetita dentro de mi correo que se llama ciencia ficción y ahí está todo lo que yo necesito sobre ciencia ficción. Entonces, de repente dije, ajá, ¿y qué tal si un día Google me dice, sabes qué, adiós tu cuenta? Porque además esta cuenta es mi cuenta personal, ni siquiera es la cuenta de BlackBot por la que estoy pagando, ¿no? Es mi cuenta gratuita. Y dije, ¿qué tal si pasa eso? ¿Qué haría, no? Entonces, empecé a sentir como este vértigo de, no manches, o sea, tengo que respaldar todo eso, pero ¿cuánto tiempo me va a llevar a respaldar todo eso? Y además, ¿en dónde lo voy a respaldar? Necesito más gigas, no sé. Entonces, me empecé a hacer un montón de preguntas que creo que es lo mismo que a él le ocurrió sobre esta nube ilusoria. Creemos que la nube, como no la podemos ver, no la podemos tocar, pues como que es infinita, es como un alma, un éter en el aire donde pues le puede caber todo y no tenemos conciencia de lo que está pasando. Totalmente. A mí me transportaste al pasado. O sea, a mí me tocó ya vivir y cuestionarme eso, sobre todo cuando pagué los primeros archivos de iTunes. ¿Te acuerdas con el iPod y cuando llegó el ecosistema a iTunes? Veníamos de una cultura de lo gratuito, es decir, habíamos probado Napster, habíamos probado otras plataformas como Ares que permitían tener archivos gratis, pero cuando decides pagar por música viene la pregunta ¿y de quién va a ser estos archivos cuando yo no esté? Y sobre todo, ya me había pasado que Myspace, pues yo ya no estaba en Myspace y todos los contenidos que en algún momento generé en Myspace ya se habían ido. Vine es otro ejemplo más contemporáneo, la gente que aportó horas y horas de su vida generando contenidos en Vine, pues va y se perdió. Me pasó con Pat. Pat era una plataforma exquisita, era una red social maravillosa, de hecho hoy sigue siendo maravillosa, pero lo mató y de repente toda mi vida se fue en Pat. Y así, Fleetboard me mató una vez, un perfil, de hecho eso fue hace menos de un año, o sea, desapareció mi cuenta y como tú dices, todos estos contenidos curados, todas las horas dedicadas para seleccionar contenidos, guardarlos en una carpeta y de repente ¡pum! efímero, se murió. Facebook me hizo lo mismo, me borró mi perfil personal y tuve que comenzar de cero. Creo que todos estos capítulos nos llevan a una de las grandes primicias o grandes reglas del mundo del marketing digital, cuando hablábamos de oye, espera, Facebook no es tu propiedad, tampoco es Twitter, tampoco es YouTube, tampoco ninguna, ni Google, ¿ok? Solo te están permitiendo usar la plataforma o porque tienen un modelo de pago y es un servicio que estás pagando, o porque tú eres el producto. Pero cuando ellos quieran, ellos son dueños de su contenido, de tal manera que hay tres círculos, los medios ganados, los medios pagados y los medios propietarios. Los propietarios son cosas tuyas, es decir, cosas que tú estás pagando, por ejemplo, tu sitio web, es tuyo, tú eres dueño del dominio, tú eres dueño de tu sitio, estás pagando una renta en un servidor para que esté vivo, es tuyo. Pero es que es justo aquí, bueno, por un lado es que mal que ya se nos fue la conversación al marketing digital porque eso apesta, pero bueno, ya que estamos ahí, ya que nos fuimos para allá. Pues que estamos hablando de rezos, sociales. Pero justo ya que vamos para ella, es lo que él dice y de hecho, ante esto, él habló con una amiga que tiene que se llama Katie Gatch, que ella es candidata al doctorado en tecnología, medios y sociedad de la Universidad de Colorado. Ella es experta en muerte digital e investigadora del equipo de conmemoración de Facebook, porque Facebook ante esta situación, pues ya abrió como un poco un esfuerzo, un departamento donde todo lo que tú dejas, pues ya se convierte tu perfil como post-mortem, ¿no? Exacto. Y bueno, a lo que voy con todo esto que tú estás diciendo, ella dijo una cosa, cuando no vemos dónde están estas cosas, esperamos que estén en todas partes todo el tiempo. ¿Y a qué se refiere? Es, tú ahorita estás diciendo algo que es una falacia y que con esto lo entendí, y a eso voy. El tema de, medios propietarios nos enseñaron en el marketing digital que eran los medios que tú pagabas, ¿no? Es como tú le estás pagando en nuestro caso, voy a poner nuestro ejemplo, a Media Temple para que te dé el servicio de el dominio y de hosting, ¿no? Pero ellos a su vez están sujetados a una infraestructura más grande que puede ser de Amazon o puede ser de Google. O la propia. Es decir, no hay forma de escapar de eso. O sea, es ilusorio, incluso cuando pagas, es ilusorio pensar que eso es tuyo. Media Temple, ¿cuánto tiempo va a durar? Claro, o sea, tú estás apostando a que dure por el resto de la vida y pues probablemente quiebran como compañía en 10 años y todo lo que tú tenías en esos servidores se va a la chingada. Que eso es lo que está pasando ahora mismo con los ransomwares, ¿no? Con el hackeo, donde tú pues estás pagando y según tú todo es tuyo porque te vendieron la idea que eran medios propietarios, ¿no? Y de repente es, no, ese es el tema con este tema. Es decir, todo lo que hoy creemos que es nuestro y que nos pertenece y que tenemos una relación con esta virtualidad y que ya lo llevamos a un tema de presunción de realidad porque es nuestra realidad, porque es lo que vemos, nos está ofuscando, nos está como impidiendo ver que estas experiencias son totalmente efímeras y que al final del día si tú quisieras dejar un legado digital, no hay nada que te garantice que eso va a poder ser. No es como que tú digas y recordando este ejemplo que ponía John en la mesa sobre las listas en iTunes, no es que haya ahorita un mecanismo en donde tú digas ay, bueno, pues estas listas en iTunes que yo compré se las dejo a mis hermanos, se las dejo a mis sobrinos, no hay forma de una herencia digital. En algunos estados de Estados Unidos, por ejemplo, sí se han ajustado algunas leyes para que sí puedan existir como parte del testamento este tipo de bienes intangibles, pero no es como lo común. Todo el mundo no lo tenemos, no es algo que esté popularizado todavía y sobre todo yo creo que aquí la parte es cómo es que construimos y vivimos con la tecnología que no funciona a nuestro favor. Eso me hizo pensar, o sea, es como estamos construyendo algo que ni siquiera, o sea, nos vendemos la idea de que no, pues nos beneficia porque la tecnología, pero en realidad en los momentos de la verdad, como este momento, no funciona a nuestro favor y eso lo pongo en la mesa uniéndolo con el tema del coded bias, ¿no? Es decir, estamos construyendo algo que como es una máquina la que decide, es decir, este chico en este caso, Klein, no pudo hablar con alguien y decir, argumentar nada, era como, oye, explícame cuál fue el video que hice mal, puedo bajar solo ese video, ¿por qué borras toda mi playlist, ¿no? O sea, no hay alguien con el que él pudiera debatir ni intercambiar ni argumentar ni objetar lo que estaba pasando, solo fue una máquina decidiendo, ah, delete esto, delete el otro, ¿no? Y eso es algo que ahí es donde necesitamos a los seres humanos, porque un ser humano sí puede entender de, oye, esto es el legado de esta persona que lo guardó durante todos estos años, vamos a ver, y él dice eso, es, ojo, no significa que yo estoy en contra contra las reglas de YouTube de evitar contenido que dañe a los niños o a otros seres humanos, pero dice, pero tampoco quiero que se me acuse a mí de ser el que daña a los niños cuando no estoy dañando a nadie, ¿no? Y sobre todo, creo que, creo que ha ido madurando, Fer, en la última década, una cultura de lo efímero, y eso es muy peligroso para la sociedad y la civilización en general. Sí, porque justo como, y eso lo vamos a platicar, como dice en el libro de Nayef, eso nos hace a nosotros las máquinas. Las máquinas. Ya somos robots, o sea, cuando tú tienes memoria, cuando no tienes legado, o sea, la frase de somos las historias que nos contamos, es porque alguien ya construyó un legado y se ha repetido de generación en generación, no importando si es una buena o mala historia, ha creado un legado, ¿qué legado estamos creando como sociedad? Es como, a ver, yo tengo relaciones efímeras, tengo audios en Clubhouse efímeros, o sea, no queda asentado en ningún lugar, al menos, o sea, la única manera de preservarlo es que en serio lo preserves, lo guardas en discos duros, lo mejor de la humanidad se imprima al final en un gran documento almanaque de lo que la humanidad aprendió, o sea, el movimiento ciclopedista que yo tanto he criticado, al final del día era un ejercicio de crear legado, Fer. Y ahora en lo digital llevamos 20 años explosivos con un flujo de información brutal sin legado y eso es muy fuerte, creo que al final en el fondo la discusión sobre quién tiene los derechos de los contenidos después de la muerte y qué pasa con tus perfiles, que le diste la vida durante décadas y que al final van a morir, asúmalo como un hecho, un día Facebook no va a estar aquí, un día YouTube no va a estar aquí, qué va a ser de todo ese contenido generado antropológicamente por la humanidad. Sí, el tema es, pues, necesitamos cuestionarnos esto, reflexionar sobre cómo debemos estar preparados sobre lo que significan nuestros datos, a dónde van, en dónde están, en dónde están realmente, ¿no? Porque sí es cierto, o sea, tú te imaginas, pues, están ahí en el internet, físicamente es como dónde están mis datos, quién los tiene, cómo los tiene, a quién voy a heredar, porque, por ejemplo, yo, al ser un gran curador de contenidos, pues, también me he descargado un montón de cosas digitales que de repente desaparecen, o sea, por ejemplo, estoy en Team Forest buscando alguna tipografía especial o algo y la compro y de repente el artista no sé por qué decide como dejar de tenerla y si yo no usé en respaldo de eso, ya no la tengo, aunque la haya comprado, o páginas web increíbles, ¿no? Dices, wow, que siempre va a vivir aquí esta página y de repente regresas al otro día y pues resulta que los miembros ya se enojaron y pararon el proyecto y no dejaron un cadáver exquisito. El concepto cadáver exquisito es cuando tú, en el término de un proyecto, imagínense que YouTube ya muere, Google decide ponerle ya muerte a YouTube, YouTube sigue vivo, ya no puedes subir videos porque ya no se puede, pero invierten en el cadáver exquisito para que todo ese conocimiento almacenado se quede para referencias de todos los que quieren acceder a esos contenidos, lo cual, no hay una política de eso, o sea, el cadáver exquisito es más bien una manifestación artística de memoria de los dueños de ese proyecto que quieren recordarlo, que vivieron como una parte documental, pero no hay nada que obligue a nada de las compañías que en este momento están chupando el contenido, el legado, las historias y la memoria de nosotros para la posteridad. Sí, y creo que también una cosa que queda en la mesa es justo este tema de ya no hay rostros, ya no hay caras, ¿no? Es decir, tú no puedes hablar con una persona de YouTube, o es más, regresando a los temas de marketing digital, si tú haces campañas en Google Ads o lo que sea, normalmente es muy difícil contactar directamente a alguien, ¿no? Al menos que se te asigne un ejecutivo, etcétera, pero es decir, a lo que voy con esto es no hay un centro de atención a clientes de Facebook donde tú digas, oye, tuve este problema, me pasó esto, ¿no? Todo es unos y ceros, sí y no, llena este formulario, si esto es igual a esto, igual a cero, ¿no? Es ya no hay esta humanización y justo este es el riesgo, es si estamos todos como muy entusiasmados, bueno, no todos, pero sí estamos algunos muy entusiasmados sobre qué bueno que la tecnología nos va a ahorrar pues chambas que a lo mejor decías, híjole, esto era, me tardaba 10 horas en leer esto y de repente puedo sintetizarlo, ¿no? O sea, no sé, hay muchas formas digamos que amigables a través de las cuales la tecnología nos está ayudando, pero también hay otra parte donde decimos en qué momento es suficiente porque los seres humanos necesitamos este compartir, este platicar, este rostro a quien podemos hablarle y cuando digo rostro me refiero no hay rostro ni de ida ni de vuelta que esto es algo que también me preocupó muchísimo porque me hizo reflexionar sobre no hay rostro ni de ida ni de vuelta porque tú para la máquina en este caso la máquina de YouTube eres un número de cuenta, no eres un ser humano y para ti YouTube no es una persona, es una inteligencia que no conoces, no sabes cuáles son sus criterios, no sabes nada, es decir, no estamos teniendo realmente un proceso de comunicación ni con las plataformas ni con la forma en la que interactuamos con ellas, no tenemos claro nada porque no hay un rostro. Es como la usamos pero ni siquiera sabemos cómo funciona y esa falta de conciencia que es masiva, o sea, lo ves en todos los niveles, ahora mismo los gobiernos de América Latina están intentando porque ya se enteraron que pueden obtener datos después de 25 años de internet como, ah, ¿puedo pedirles todos los datos? Y ahora están obsesionados por pedirle datos solo para controlar el poder, lo cual es una lectura la peor posible de controlar los datos. Es esta falta de conciencia, este nulo entendimiento de lo que significan las cosas, si nos está llevando a un escenario lamentable, muy, y este tema evidentemente pues si es un tema de, yo me pregunto, o sea, estamos haciendo este podcast, estamos dedicando horas y horas y horas de nuestra vida, estamos pagando con el activo más importante, el tiempo y probablemente hacer todo este esfuerzo, si no lo logramos nosotros sustentar, preservar, proteger, que quede en la memoria, no va a haber legado de nada de lo que tú y yo platicamos ni de lo que tú y yo estás escuchando en este podcast y eso es doloroso como humanidad, como civilización, porque durante 20 años, así como hubo un oscurantismo en el siglo XV cuando en el medievo no se creía en la ciencia, está pasando algo parecido, es como, estamos en la explosión de la ciencia pero se está documentando muy poco. liberamos nuestra agenda el último sábado de cada mes para ofrecer consultoría de negocio, innovación, creatividad y estrategia para tu proyecto, negocio, vida o problema que quieras resolver. Te presentamos What If Sessions. What If Sessions. Las sesiones de consultoría democratizada de BlackBot. Pasos para ser parte de una sesión. Uno, llena el preregistro en donde te pediremos información del proyecto, compañía o problema que quieras resolver. Dos, analizaremos tu información y de ser aceptado te mandaremos una liga para agendar en el calendario y hacer tu pago. Tres, analizaremos tu proyecto, desplegaremos una fase de investigación y diseñaremos una respuesta para ti. Cuatro, tomarás la What If Session en donde te plantearemos nuestros descubrimientos y recomendaciones. Cinco, diseñaremos un plan de acción para que lo ejecutes. What If Sessions. Aplicaciones abiertas ahora mismo. Visita blackbot.rocks y llena el preregistro. What If Sessions. Un proyecto desarrollado por BlackBot y la Black Creative Intelligence. ¿Qué pasaría si What If Radar. Hemos activado el radar de tendencias de la Black Creative Intelligence y te traemos la tendencia que más nos llamó la atención. Radar. En la Black Creative Intelligence recuerden que estamos publicando contenidos de innovación, tendencias, etcétera. Y publicamos un contenido sobre Clubhouse. Tenemos que decir algo de Clubhouse. No estamos participando, generando contenido a Clubhouse. Y justamente era porque el fantasma de lo efímero es algo que yo no aprecio. O sea, en verdad, poner contenido que después se va, es como, ¿pa' qué, güey? Mejor no hago nada. De todos modos se va. Pero Clubhouse en realidad está creando un nicho muy importante entre gente que está utilizándolo para atraer masas de personas hablando de temas muy especializados. Sí hemos consumido muchas horas de contenido sonoro y así que decidimos hacer un artículo porque ahora mismo Clubhouse hizo algo que el podcast no pudo hacer. En tan corto tiempo sí estableció una dinámica, una nueva revolución del audio social. Eso sí está haciendo Clubhouse y ni siquiera está llegando a las masas que podría llegar porque su app no está para Android porque hoy solamente sigue siendo para invitación pero el potencial de la plataforma está ahí y me hizo sentir como muy al inicio cuando Twitter tenía a sus primeros seguidores y creaban estos clubs de tuiteros super hardcore que inclusive hacíamos fiestas y íbamos a ellas para conocernos porque rompías la barrera del mundo físico. Esto está pasando en Clubhouse un grupo de Clubhouseros no sé si así se va a llamar ese movimiento se reúnen para compartir Best Practice. El tema es que esto ya lo vimos en su momento es decir esta cualidad del audio esta capacidad muy loca de explosión de contenidos de audio tiene que ver porque en la pandemia los seres humanos estamos hartos de ver pantallas estamos hartos de darle el en vivo a los Facebook Live a los streamers que están en este momento generando estamos cansados de la maldita pantalla y de repente el audio se convierte en algo mucho más flexible que fluye más con lo que tú estás haciendo físicamente y por eso entró también es tan importante que ahora todas las redes sociales y de hecho todas o sea desde LinkedIn hasta Slack pasando por Twitter por Facebook por Instagram todas están incluyendo ahora mismo un clon de Clubhouse dentro de sus redes sociales lo cual significa bueno lo cual la pregunta aquí es ¿va a sobrevivir Clubhouse? ¿cómo debería sobrevivir Clubhouse? de eso va el artículo pero sabes que yo le agregaría aquí un elemento también que algo que logró Clubhouse versus el podcasting por ejemplo que ya sé que no es exactamente lo mismo pero estamos hablando como de los temas audibles es el tema del modelo de negocio o sea Clubhouse ahorita ya está pues con este tema donde tú puedes como en Patreon y otras plataformas apoyar al creador o al que dirige la conversación y eso por ejemplo al podcasting le tomó un montón o sea de hecho ahorita casi ningún podcast es realmente rentable o sea es porque tuvo este problema desde el inicio sí y creo aquí es donde yo volteo a ver a los ojos a la gente de Apple que creó el formato audio ¿no? como broadcast como podcast y Spotify que está liderando la conversación de podcast porque a estos cabrones no se les ocurrió algo tan elemental porque en el fondo Clubhouse está haciendo lo de la radio o sea es lo de la radio es un salto evolutivo de la radio puesto en una plataforma democratizada por temas ya no por estaciones y por horarios sino por temas lo cual eso era algo que Spotify debió haber hecho o que Apple debió haber hecho al crear el formato pero no lo vieron les dio hueva les valió madres cualquiera de estas de estas capacidades el tema es que Clubhouse está ahí nosotros creemos que este fenómeno del audio va a continuar o sea esta es la quinta ola o la quinta burbuja que vemos y es la más grande es decir esta evolución del audio sonoro nos ha traído hasta acá después de cuatro veces en el pasado tener picos y luego disoluciones como ah se vuelve super popular luego se muere porque cometió errores ahorita estamos llegando en la era de los clones o la guerra de los clones tú sacas un nuevo feature una nueva capacidad en tu plataforma social y de repente todos te comienzan a copiar casi de manera inmediata ese canibalismo de aplicativos lo habíamos visto con Snapchat cuando ellos crearon el formato y por cierto muy criticable desde el punto de vista de lo efímero de Stories o sea ninguna red social había puesto el formato Stories y de repente pum todo el mundo ve que eso en Snapchat es la novedad y lo replica hoy Snapchat tuvo que reinventarse para poner otros valores más allá del feature creo que al final Fer sí deberíamos estar haciendo contenidos sonoros este podcast ya está ahí pero creo que debería haber utilizar estas plataformas como Clubhouse sirven como para tirar ideas y abrir el micrófono realmente abierto como un open mic para poder conversar con la comunidad poder abrir poder debatir si hay un tema candente escucharlos a ellos creo que eso sí nos acerca a la hoguera original recuerden como comenzamos este año pusimos un audio del fuego la hoguera y las historias creo que al final Clubhouse y todas los clones que vaya a ver de Clubhouse van a ser pequeñas tribus que se van a reunir al lado de una hoguera digital para platicar cosas el reto y lo digo con la primera sección del tema de la semana es que todas estas cosas todo este tiempo que le vamos a dedicar que no sea en vano que quede tangibilidad de eso que no se pierdan esas grandes ideas que se van a conversar que no sirva solo para un lugar para vomitar como si fueras Alcohólicos Anónimos el club que te ayuda a salir adelante creo que esto dada el potencial de la creatividad y las plataformas que hay sí debiera tangibilizarse y quedar por el resto de los días media todos los contenidos que estamos viendo series videos media para una rocha yo sinceramente y no quiero sonar racista o clasista o xenofóbico nada pero no soporto los contenidos de Bollywood no soporto la narrativa no soporto la música no soporto hasta el vibrato o sea no lo soporto es algo que no alcanzo yo en mi rango de contenidos lograré entender hay gente que le encanta ver las películas de Bollywood así que cuando en Netflix tú le diste es la primera vez que jugamos con esta funcionalidad de ya no quiero seguir yo cipeando en Netflix quiero que me le recomiende automáticamente algo nos sacó una recomendación Fer la recomendación es The White Tiger que es una película híjole que está basada en un libro en un bestseller de Aravind Adiga que fue una novela ganadora del premio Brooker y es una historia que a mí la verdad sí me gustó a mí la verdad sí me fascinó no solamente por cómo cómo está actuada y todo la parte como de la realización sino por el tema central del cual se trata creo que a mí lo que me gusta de este tipo de filmes y que no esperaba por esta aberración a Bollywood es que hace un análisis muy profundo una crítica muy fuerte al momento que estamos parados es decir cómo desde una sociedad donde la ideología la división de clases es tan radical cómo se piensa el mundo que es el occidente cómo ellos están abrazando su cultura aunque hoy suena tan equivocado muchas de las acciones que hace pero también ellos están seguros de que por ejemplo la India y China son el mañana la frase de Estados Unidos es tan ayer India y China son tan mañana que te das cuenta de que tan solo por índice demográfico sumas a los humanos que hay en estos dos países te vas a dar cuenta y además analizando el futuro de la economía que tiene una probabilidad altisísima de eso que estamos viendo en la película en este filme pueda suceder como una sociedad que se que se preserven estos valores y se cree una nueva forma de entender el mundo y sinceramente esta foto es como una pequeña advertencia de ese futuro ahora como creo que lo que está pasando con estas películas este tipo de documentales todo esto que es que intentan de alguna forma u otra exhibir un problema una temática una realidad no es que en sus propios países de origen no son bien aceptadas lo vimos por ejemplo con la película de Michelle Franco del nuevo orden donde la mayoría de la crítica fue como que no esa es una también sobre el otro bueno que es película sobre el tema de Monterrey como se llamaba el ya no estoy aquí y también la gente ofendidísima y a esta película le pasó lo mismo en su país de origen es decir en la India en la India muchos pues gente que está que es especialista en crítica críticos de cine etcétera de la India por ejemplo hay un crítico que se llama Varadha Rangan y él decía que 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 sentido tiene comparar una obra de ficción con la realidad y que a él le odia estas ideas o sea le choca esta idea de que una película trate de reflejar la realidad porque dice que en sí mismas las películas son construcciones artificiales y que una película no debería intentar reflejar la realidad yo yo difiero de eso o sea creo que al final sí obviamente las historias sabemos que cuando son narradas en el cine pues son al final del día se convierten en nuevas ficciones porque no estás viviendo la vida real pero sí creo que este tipo de ficciones este tipo de historias puede cambiar uno los constructos de las historias que nos estamos creando y por otro lado reflejar o al menos visibilizar para otros países lo que está pasando porque por ejemplo yo he visto diferentes películas pero todas han sido que como desde el punto de vista del ojo americano contando historias de la India y acá es no es es un indio contando historias de la India y creo que eso también es válido y que también es como reflejar cosas que desconocemos y que creo que plataformas como Netflix este es su acierto el decir vamos a poner películas de todo el mundo donde todo el mundo tenga acceso aunque hay ciertas restricciones con el tema de las IPs que todavía hay cierto como privilegio para Estados Unidos para ver más contenido etcétera y que eso será otro tema de conversación pero al final del día creo que a mí lo que más me gusta es cómo se mete en los adentros y un poco también es como un tema de te cambia la perspectiva de por qué una persona quedaría hacer daño o actuar de manera ilícita o cometer un crimen y no es un tema de justificarlo sino es un tema de empatizar en donde las condiciones que esta persona en este caso el personaje principal de esta película que se llama Balram es te cuenta su historia de tal forma que tú dices pues claro o sea qué otra salida había o te hace empatizar de manera no en la que justificas lo que hizo pero sí en la manera de decir es un ser humano que está luchando contra todo un sistema y que al final la crítica directa no es no es a este ser humano es al sistema a la democracia y lo pongo entre comillas ¿no? al cómo funciona el tema de la movilidad social que en realidad no existe porque es como una trampa y creo que eso es realmente lo que a mí me interesa no es el medio o el personaje Balram es como un pretexto para meterse en el fango de lo que en realidad el sistema está construyendo para mí es un vistazo al futuro Fer cuando ves este filme que prácticamente es un reflejo de la desigualdad y creo que este sistema de castas en la India que lo pone muy claro en el filme que es estas castas que son los brahmanes que son sacerdotes y maestros luego los chatrias que son los políticos isolados los vaishas que son comerciantes y artesanos y los sudras que son los esclavos siervos y obreros ¿no? esto probablemente sea América Latina en los siguientes 15 años o sea estamos construyendo este clasismo esta división este luche de ustedes contra nosotros y toda esa conversación está en América Latina cuando vi el filme solo podría decir estamos a dos generaciones de estar ahí a como vamos en el ritmo a como se está haciendo esta lucha a como está el tema de pensamiento toda la desigualdad por el sistema mismo lo que le sucede al personaje es producto de esa interacción y cuando él se hace consciente ese es el gran problema de lo que está pasando en el mundo ustedes que están escuchando este podcast probablemente tienen un nivel de conciencia mucho más alto del status quo lo tienen y por lo tanto hay esta incomodidad hay esta desazón hay esta tristeza y desesperación muchas veces de que tú tienes un nivel de lectura que tratas de decirle a la gente mira te lo quiero explicar para que tú también lo veas pero no lo ven y este filme retrata eso es una película que a mí que no estaba esperando nada y que ya tenía estos prejuicios antes de verla cuando estuve expuesto a ella simplemente me puso un golpe diciendo órale es una postura del mundo que nunca me había imaginado que existe que ya sé que es una película pero de alguna manera está retratando es un artista que está tratando de plasmar un mensaje lo entiendo y ahora qué vamos a hacer con esto por eso creo que es vital que lo veas que te sientes que lo analices que te duela que te reflejes en él yo en muchas partes fui él o sea como el sistema te oprime y sientes este odio pero al mismo tiempo tienes que ser políticamente correcto porque tus principios así fuiste creado y que va a pasar con tu familia hasta que decide él hacer algo totalmente distinto eso es brutal y también creo que por otro lado pues si hay una como paradoja en donde y aquí sí apoyo al crítico de cine que decía que esto no se deberían crear historias de la realidad etcétera pero hay una parte en la que tiene razón donde dice que la forma en la que pudiese haber tenido mejor aceptación este filme en la India es que en la India se hubiera podido exhibir gratis porque él dice poder pagar Netflix en sí mismo es un privilegio claro y justo habla de este tema donde él cuenta que Netflix en la India es uno de las plataformas más caras entonces justo creo que la película tiene un subtexto está el tema central de lo que la película se trata y de todo lo que está pasando alrededor del filme en la vida real es decir la película por un lado exhibe pues todo este tema de la pobreza pero no se enfoca solo en la pobreza porque sí sino en una historia en particular de alguien que quería ascender a otro estrato social y por otro lado es como en la India pues la gente pues aunque quisiera ver la película pues no podría porque justamente está viviendo ese problema que está siendo retratado en la película entonces eso es lo que a mí realmente me parece muy interesante y sobre todo también me deja como dices tú John pensando en como como los diferentes realidades que estamos viviendo en diferentes países para nosotros es como un precedente de lo que se podría convertir en el futuro es decir el futuro de unos es el presente de otros así es y eso también es interesante porque el abrirnos a estas narrativas que vienen de otros países abrirnos a otras realidades nos permite tener contrastes distintos de lo que nuestra realidad podría convertirse o de lo que se está convirtiendo actualmente o de lo que no queremos que pase creo que es una forma de abrir nuevas ventanas es decir ok tampoco vamos a decir ahora que ya nos vamos a quedar con lo que el filme nos contó y ya nos vamos a creer exactamente que así es a la India es decir es una ventana porque te abre a un nuevo mundo donde ahora te cuestionas y por ejemplo lo que hiciste tú John a ver cuáles son las castas para empezar ok y si quisiéramos rascar más y profundizar es que llevó a que la India hiciera este sistema de castas desde cuando lo tienen porque lo crearon y ver si realmente hay un tema de espejismo o de que se equipara a lo que estamos ahorita viendo nosotros en nuestro país en el tiempo presente o sea creo que al final el punto es pues las películas en realidad están hechas para contarnos historias por lo que decíamos ¿por qué? porque nos gusta contar historias ya sea de ficción o historias reales o historias de la vida real ¿no? eso es como eso es la base y también no creo que sea responsabilidad del cine educar a nadie o sea no es como que no es como que todas las películas necesiten dejar un mensaje ¿no? pero si tú ya estás en un momento en el que te estás cuestionando estás intentando visualizar otras perspectivas ampliar tu panorama y te topas con estos contenidos entonces creo que ahí sí entra la responsabilidad del que ve la película de hacer con eso algo o decir ah pues solo me pasé un rato muy chido y pues ya ¿no? o sea creo que también los críticos de cine a veces como que pecan de que no es que no debería ser así pues es que no debería ser de ningún modo en realidad o sea cuando cuentas una película y o sea yo nunca he hecho una película pero lo que puedo analizar después de haber visto tantas películas es que al final del día los directores no tienen una intención de ah sabes que con esta película yo voy a hacer que X porcentaje de la población se transforme no ellos solo quieren reflejar una cosa porque es de su interés porque es de su preocupación y lo que pase con eso en el mundo es responsabilidad de también quien lo ve o sea no es como que le echamos la culpa al cineasta de por qué no hizo o qué se hizo creo que también ahí es un poco esta parte de no idealizar que el cine tiene que hacer X cosas es simplemente una perspectiva nueva que si tú quieres la puerta está abierta y puedes entrar 100% de acuerdo con eso y creo que sin arruinar la historia porque la verdad no hemos dado nada de spoiler no 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 solo quiero decir una frase que sí dicen en la historia que me parece determinante que la vuelvas a ver una vez que la escuches aquí la gente blanca está saliendo se acabarán en el transcurso de nuestra vida es el siglo del hombre moreno y amarillo Dios salve al resto estás escuchando Creative Talks Podcast tengo otras dos recomendaciones estas van a ser muy rápidas se llama Anshus Bird está en YouTube y lo que sucede es que es un pequeño cortometraje de animación creo que de 9 minutos fue muy rápido que narra la historia de un ave una ave que no sabe volar de hecho le caga volar pero lo malo es que ya llega el invierno donde está viviendo entonces todas las aves tienen que emigrar hacia un lugar más cálido entonces todos sus amigos se van la pájara que le gusta se va y él decide de manera muy inteligente ir al centro comercial y comprar todos los víveres para sobrevivir el invierno y demostrar que todos son una bola de idiotas el tema es que lo hace o sea si lo hace se mete a su casa él está súper zen se compra una plantita la cuida pero un día a la noche alguien se mete a su casa de pajarito que está increíble y le roba todo acto seguido entra en pánico y pues decide mejor tomar un avión de pajaritos e ir a el sur donde está todo cálido y increíble este es un documental que te muestra las fobias de nuestras vidas nuestros miedos que tenemos y de como a veces algo tan normal como sobrevivir volar hay personas que les cuesta mucho trabajo dar ese paso a veces creemos que lo virtuoso solo es de personas que se atreven y lo hemos dicho en este podcast pero también hay que ser respetuosos contra los miedos y darle el tiempo a que las personas se atrevan a hacerlo creo que lo bonito de este es que te das cuenta lo paradójico que es en la historia que un pajarito tome un avión puesto que puede volar y creo que a veces eso nos pasa a nosotros como seres humanos tenemos capacidades habilidades que están ahí ¿no? en este caso las alas que nos permitirían volar pero a veces nos olvidamos que tenemos las alas y entonces decimos no, qué miedo porque ¿qué me va a pasar? me voy a morir ¿no? entonces eso es lo que me gusta que como un documental tan lindo y sencillo te puede hacer reflexionar sobre claro yo a veces he sido ese pájaro ¿no? yo a veces tengo miedo y creo que tocaste algo importantísimo John y aquí esto no lo iba a decir pero lo voy a cruzar con otra cosa que me topé porque tiene todo que ver sobre el tema de los miedos y de cómo los miedos son o sea como que a veces esta idea de la felicidad empaquetada capitalista 4.0 ¿no? de lleve su felicidad y sea feliz para siempre que nos hemos vendido pues la verdad nos ha hecho mucho daño porque distorsiona y digamos que deja de estimular las otras emociones que también están en nuestro equipo y ante esto WGCN que es pues una de las empresas que se dedica al tema de la casa de tendencias publicó algo que se llama Emotional Plurality Index que habla sobre esto sobre el tema de cómo ellos estiman o hacen esta especulación que para 2023 el sentimiento abrumador que va a impulsar este año va a ser el concepto de la pluralidad emocional en donde en esta pluralidad emocional hay un círculo que habla de temor esperanza ira pena optimismo y repetición y fatiga y creo que esto de la naturaleza de la pluralidad emocional de usar múltiples estados emocionales simultáneamente debido a que es un mundo constante cambio y transformación es algo que no nos hemos dejado sentir o sea por ejemplo ahorita con el cierro y haciendo la analogía con el tema del pajarito es tienes miedo y lo primero que dices no me debo de sentir con miedo o tienes frustración y lo primero que dices no me tengo que sentir frustrado o igual con el enojo es no pues no me tengo que enojar porque está mal enojarse y la verdad es que no dejamos fluir esas emociones y sobre todo algo que me llama la atención de este índice de pluralidad emocional es de te puedes sentir todo al mismo tiempo y eso es algo que a mí en lo personal me alivia muchísimo porque a veces tengo estos sentimientos encontrados donde me siento optimista pero también me siento triste pero también me siento angustiada al mismo tiempo y la sociedad solo valora o acepta el que estés optimista o el que tengas una es como no como que te vas a sentir así al mismo tiempo y creo que eso eso este cambio me entusiasma me entusiasma que que estemos abiertos y focalizados al tema de la salud mental por supuesto pero también el tema de la salud emocional en donde podamos dejarnos sentir y fluir hablaba por whatsapp con una persona y justo hablábamos de esto donde decíamos es que hasta sentirnos mal nos hace sentir culpables tienes culpa de sentirte mal porque dices no pues hay gente que está peor y yo debería sentirme feliz porque soy afortunado y es pues sí quizás sí debería sentirte feliz pero no puedes estar feliz todo el tiempo y también deberías dejarte sentir o sea hay días que la verdad yo en esta semana y lo confieso aquí porque no tengo ningún tapujo de decirlo o sea me quiero quedar en posición fetal llorando en la cama pero pues también este tema del shame que tengo de no pues cómo me voy a quedar en la cama si tengo que hacer esto o si las personas que tienen más necesidades salen a la calle o sea como que me vendo este discurso que a veces me hace más daño que bien y creo que deberíamos de dejar eso y comenzar a dejarnos sentir más porque pues por eso están esas emociones ahí son esas salas que si no usas para volar pues vas a estar ahí todo contenido y eso va a poder ser más riesgoso para tu salud me encanta y este documental va en honor a las personas que nos han escrito en las redes sociales yo también confesé en facebook que me sentía mal y tuve una oleada de amigos personas que admiro que quiero que me dejaron comentarios increíbles gracias me sentí como ese pajarito y también sirve esto en honor a ya y también quiero recomendarte en paralelo el podcast de conectando puntos en esta edición hablan de confiar en tu paracaídas que está increíble justamente tiene que ver 100% con esta conversación escúchalo conectando puntos además esta va a ser la primera vez que va a ocurrir dentro de la black creative intelligence todas las referencias que hablamos en el podcast todas están embebidas ahí es decir cuando tú escuches este podcast ahora también cada una de las referencias cada uno de los documentales cada una de las cosas que hablamos van a estar ahí para que puedas profundizar ver el documental etcétera sí porque esto es algo que nos habían pedido muchísimo y ya sé que no lo habíamos hecho antes y pues aquí vamos a empezar después de tres años de podcast porque ustedes no lo saben pero recientemente cumplimos tres años haciendo esto entonces como parte de todas estas celebraciones y rituales decidimos vamos a comenzar a dejar huella de todas las referencias que decimos así que van a estar para su consulta así es estás escuchando creative talks podcast esto nos lleva a la última recomendación y dije que iban a ser rápido pero ya salió nuestro corazón hablando la última se llama save roth esto se volvió hiper viral en esta semana nos pareció increíble de hecho nos lo recomendaron en twitter soy alejandro ahí y dijo oigan vean esto yo no lo había visto y save roth es un ejercicio importante es un cortometraje de animación de stop motion producido por la human society international con el objetivo de mostrar la crueldad que hay sobre la experimentación animal y eso es un tema que a ti te 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 tienes efervescencia si tengo sentimientos encontrados yo me enteré y esto no es un tema de ay yo lo logré más no 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 quiero poner en contexto de yo ya había visto el documental inmediatamente o este cortometraje más bien porque no es documental este cortometraje cuando se lanzó porque justamente estoy suscrita al boletín lo digo por eso y justo cuando lo vi híjole me quedé o sea no lo compartí me contuve porque dije ajá ¿qué vas a hacer? compartirlo desde tu iphone en el cual también están contenidos un montón de sacrificios de animales incluso de personas y vas a decir o sea se me hizo hipócrita ¿no? de decir ay vean esto que triste y no porque no ojo aquí aquí viene lo efervescente del tema no porque estoy diciendo que estoy a favor de la crueldad del animal por supuesto que no por supuesto que estoy en contra pero por un lado me detuvo este sentimiento de decir ajá lo voy a compartir desde mi iphone y qué voy a decir ¿no? o sea ya iba implícito que estoy queriendo o no pues usando tengo este dispositivo que se usa gracias a un montón de pruebas que se hacen con animales y eso a su vez me hizo reflexionar sobre el tema de todo lo que hoy tenemos no solamente el tema de belleza sino el tema de cualquier cosa que tengas ahora mismo o hacer este podcast tiene una huella de ozono sí y además ha sido parte de un sistema en el que en algún momento ya sea por temas de tecnología por temas de pruebas por lo que sea ha sido probado en animales entonces eso es lo que a mí se me hizo un poco ay no sé cómo decirlo incompleto no 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 incompleto sobre el tema de la realidad que nos muestra este cortometraje en donde claro habla de un problema sí que es el tema de las pruebas con animales pero para ser honestos si no hubiera pruebas con animales no podríamos tener una vacuna ahorita entonces eso me llevó a cuestionarme un montón de cosas en donde llegué a esta conclusión que les estoy diciendo todas las cosas que estamos usando ahora mismo usan pruebas con animales y esto es porque la ciencia está construida así de hecho en tiempos más remotos incluso hubo muchos sanatorios en muchos momentos de la historia que usaban pruebas en niños en niños de la calle o sea no estoy diciendo escúchenme porque de verdad son temas muy escabrosos pero no estoy diciendo que hacer pruebas con animales esté bien estoy diciendo que la ciencia es antropogénica es decir nosotros al usar la ciencia pues nos asumimos como la especie más importante de este planeta y todo lo que hacemos lo hacemos con base en ese pensamiento en donde alguien más tiene que padecer o sufrir o atravesar o usar ciertos productos para asegurarnos de que eso no vaya a matar a los seres humanos que lo vayan a utilizar entonces y lo vemos desde nuestras cosas no solamente insisto no de belleza cuando lavas la ropa el jabón con el que lavas la ropa tu pasta de dientes y yo sé que hay muchas empresas que están comenzando a tener como este sello o esta esta etiqueta de de no crueldad o de free cruelty o cruelty free y yo lo sé pero también desde el punto de vista científico no hay no hay tanta certeza ni tanta certidumbre cuando un producto es probado con animales y cuando no lo cual me lleva a pensar en un escenario porque ojo tampoco me voy a quedar aquí de ay pues esto es la vida y pues ni modo no o sea también esto me detona a mí en la cabeza nuevos escenarios donde nos pusimos a platicar John y yo decíamos claro a ver si ahorita está el tema de la discusión de la carne que también ya hablamos de eso y que de hecho no les había contado pero recibimos un mensaje donde alguien escribía este no soy no soy un asesino y es como a ver ojo yo no estoy diciendo que la gente que se dedica al tema de las granjas o al tema de la belleza o al tema que sea es un asesino o no lo es eso no estoy juzgando ni estoy imponiendo a nadie señalándolo con el dedo estoy hablando del sistema bajo el cual funciona nuestro sistema capital actualmente en el que vivimos entonces bajo ese tenor pues pensábamos ok si ya está viendo carne de laboratorio de carne animal que pues tiene sus bemoles y ahí está en una etapa larvaria pues también podríamos pensar en una carne o en una dermis artificial en el caso de los productos de belleza o sea imagínense una dermis artificial que no tiene en realidad pues ningún tipo de conexión nerviosa ni una conciencia tal cual y entonces podríamos con esa dermis artificial por ejemplo hacer pruebas para pues todo el tema dermatológico y todo el tema de la belleza y del cuidado etcétera ahora creo que también hay diferentes niveles para que se usan los animales o sea está el tema estético que se me hace el más frívolo de decir de hay estas cremitas o lo que sea y está el tema de salud como el tema que ponía de ejemplo de la vacuna o sea hay diferentes niveles sí pero es innegable que toda nuestra actividad está centrada en eso y por un lado es como el tema de la guerra cuando hay efectos colaterales pues esto es exactamente lo mismo para que podamos tener los productos que hoy tenemos el efecto colateral es que estos productos necesitan ser probados y hay quien decía incluso leí comentarios en redes sociales de pues a ver entonces si no quieren a los animales pues prueben con personas prueben con niños e insisto eso también ya ha pasado en la historia pero si ahora se hicieran las pruebas en personas pues también habría un tema que al final del día es el tema central que es el tema de la ética y también leí comentarios de gente que trabaja en la ciencia y dice oye a ver tampoco crean que se trata solamente de a ver yo aquí soy un mataconejos y a eso me dedico dice hacemos protocolos y hacemos todo lo posible para que existan protocolos en donde el animal sufra el menor de los maltratos y ahí por eso hay una gran discusión entonces ante estas discusiones lo que a mí me parece salvaje del cortometraje es que no nos está enseñando que este es un problema sistémico nos está vendiendo la idea de ah tú nada más deja de consumir estos productos y ya y es no es así perdón pero no es así es un problema más grande es un problema más sistémico es un problema incluso de cómo hacemos ciencia entonces no lo que creo que hace mal este cortometraje desde mi punto de vista es que no nos muestra el el sistema complejo es más lo hace tan de manera simplista como de pues claro yo estoy viendo un conejo sufrir lo primero que siento es pues no maten al conejo pero hay todo un mundo atrás de eso que creo que es de lo que sí deberíamos hablar que creo que sí es de lo que se debería incluso la propia ciencia ha intentado y ha hecho un montón de cosas para que pues no pase esto del tema de las pruebas con animales muchas empresas insisto han dejado de hacerlo etcétera pero al final del día creo que sí podemos ahora mismo con la tecnología que tenemos pensar en nuevas alternativas en nuevas pieles artificiales así como la carne insisto así como lo hemos hecho con la carne entonces creo que el tema con estas cosas es que sólo genera reactividad y mucha polarización es como el fenómeno de la pajilla o popote en la tortuga cuando el problema era sistémico exacto que nos vendieron la idea de que no pues es que no son los popotes y de repente te diste cuenta que no eran los popotes era la pesca industrial entonces creo que el tema se queda corto y me parece y me parece injusto para unos y también hay que decirlo la ciencia es ya lo dije es antropogénica es antropocentrista es racista la ciencia es misógina la ciencia o sea la ciencia tiene muchas deficiencias lo sabemos y justamente qué bueno que tengamos estas conversaciones para discutir al respecto pero creo que no nos debemos quedar solamente con la imagen del conejo que sí es muy triste o sea ojo no es que no haya empatizado pero exacto creo que pusiste un gran ejemplo John es como el tema de la tortuga tenemos que ver la foto completa no nada más el snap que nos mostraron estás procesando Creative Talks Podcast llegamos al fin de las Creative Talks Podcast recuerden que por primera vez este podcast va a estar dentro de la Black Creative Intelligence es decir si tú pones blackci.rocks una página de web una página web vas a poder escuchar el podcast sí claro y estás en Spotify qué bueno pero todos los contenidos todas las referencias los videos todo lo que hemos platicado ahora también va a estar ahí de tal manera que no vas a tener que estar buscándolo y es que dijo cómo se llamaba ahora está ahí así que disfrútalo además de consumir y disfrutar las Creative Talks ahora también puedes darle click y ver las referencias etcétera así que disfrútalas en verdad este es un esfuerzo por tratar de tangibilizar este esfuerzo que estamos haciendo en audio y dar valor a través de la Black C y bueno nada más lo voy a dejar como un bonus sobre el tema de Moshi el robot que ya habíamos hablado de este robotcito para quien no sepa qué es Moshi y que de dónde sale pues justo ahora en las ligas que les vamos a dejar ahí le van a picar y John preguntaba si lo comprarían y creo que estaría muy bueno dejar esta conversación para el siguiente episodio definitivamente yo soy John Black y les mando un abrazo enorme recuerden que pueden encontrarme en arroba Jonathan Álvarez tanto en Twitter como en Instagram y yo soy Fernanda Rocha y antes de despedirme y darles mis redes sociales quiero compartirles mi emoción porque este sábado inician los talleres que estamos haciendo en Black School sobre futuros y diseño de futuros y estudios de futuros y me encanta no saben qué emoción porque he trabajado todas estas semanas haciendo no sólo la presentación sino los ejercicios la estructura del taller me la ha pasado increíble entonces muchas gracias a los que se inscribieron y a los que todavía no se animan el próximo sábado tenemos otro taller ese es de Future Thinking y es para desarrollar el pensamiento del futuro de los futuros y abrirnos más cada vez a este conocimiento en el que pues la verdad es un mundo muy 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 grande y me encanta compartir esto con ustedes porque al mismo tiempo yo también aprendo así que pues seguimos todos aprendiendo me gustaría muchísimo verlos en estos talleres que estamos organizando ya les dejaremos también la información en el post así que ahora sí yo soy Fernanda Rocha mis redes sociales son arroba Fernanda Roche a BlackBot lo pueden seguir como BlackBotRocks a BlackSchool como arroba soy BlackSchool y pues como siempre nos vemos en el futuro Dixo presentó Dixo presentó Creative Talks el podcast en donde hablamos de creatividad innovación medios disrupción y emprendimiento con Fernanda Rocha y John Black por Dixo la productora de podcast más importante de habla hispana nos escuchamos en el futuro a BlackBotRocks y a BlackBotRocks y a BlackBotRocks ....